¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya lo adelantaba con las fuentes. Semana calurosa está en Santiago y en gran parte de la zona centro. Seguirá así al menos hasta el lunes con temperaturas superiores a los 30 grados, sin duda alguna, en la capital al menos. Ya vamos a ir con el detalle, ahora revisamos el pronóstico para cada región del territorio. Arica, Iquique y Antofagasta van a tener un jueves que va a pasar de gris a soleado. Calama también estará despejada toda la jornada con máxima de 26. En Copiapó el termómetro va a llegar hasta los 29 grados también con bastante sol. La Serena pasará de cubierto a despejado, mientras que en las playas y los valles centrales los cielos grises solo quedarán parciales en la tarde. Podría haber algunas lloviznas durante la tarde-noche en la costa, pero de todas formas se espera que haya bastante sol en la tarde. 22 grados, la máxima para Valparaíso, 31 en los Andes. A esta hora hay algo de nubes en Rancagua y Talca, luego se despeja máxima de 28 grados, de hecho en toda esa extensa zona. En Chillán, condición similar, con temperatura algo menor como máxima probable. También estará parcial la costa del Bío Bío, 22 de máxima en Concepción y Talcahuano. Temuco, Valdivia y Osorno tendrán algunos chubascos entre claros. Puerto Montt y Puerto Varas, también con lluvia intermitente. La isla de Chiloé espera algo de lluvia rato, si en Coyhaique las precipitaciones estarán presentes durante todo el día. Chubascos también en toda la zona austral con 21 de máxima en Punta Arenas. Cielo gris nuevamente para la Antártica, mientras que en Chile Insular esperamos un panorama cubierto casi por completo, máxima de 24 en Rapa Nui. Y si ayer tuvimos temperaturas agradables, de 28 grados de máxima, 29 casi en algunas zonas, para hoy el termómetro se espera que llegue hasta los 31 grados y fíjese usted, 32 para el día viernes. Y también las temperaturas se van a mantener en ese orden por lo menos hasta el día lunes. Es la semana más calurosa de los últimos 8 meses. Claro está que hace 8 meses estábamos en marzo, luego vino el invierno, bajaron las temperaturas, pero se espera que efectivamente el termómetro suba más allá de lo inusual, al menos hasta el mes de enero. Así es que esto por el fenómeno de la niña ya lo explicamos y tiene que ver entonces con fenómenos inusuales de altas temperaturas a prepararse. Ropa bastante desabrigada, bastante liviana y también buena protección solar. Ya vamos a estar más adelante detallando el informe de rayos ultravioletas para el día de hoy, la proyección de la dirección meteorológica. Ahora hacemos una pausa y ya estamos de vuelta en breve con Express Matinal. ¡Gracias!